¿Tú estás de acuerdo con una nueva constitución? Juan Carlos Poca, muy bien, le vamos a preguntar si está de acuerdo o no con la nueva constitución, sí o no. Yo sí estoy de acuerdo en que se cambie la constitución del fujimorismo, la constitución que prácticamente no le ha beneficiado en nada a nuestro país. La gente se da cuenta muchas cosas, que esta constitución no favorece en nada a nuestro pueblo peruano. Se formaron o hicieron muchas leyes o muchos artículos, que es a favor de las derivadas. Cien, doscientos años siquiera, desde la conquista no ha cambiado nada, seguimos siendo deportados. Crear una asamblea constituyente con qué clase de personas nos traería más inestabilidad. El Perú en dos siglos ha tenido por lo menos doce constituciones. El más significativo ha sido la constitución del año 1979, porque primero ha simbolizado el retorno a la democracia en nuestro país. También ha garantizado los derechos fundamentales o derechos humanos. También ha reconocido los derechos de las comunidades campesinas y nativas. Es por eso que muchas personas en muchos sectores de nuestra población siguen reclamando el retorno a la constitución del año 1979. El Perú se situaba en una grave crisis económica, no solo crisis económica, sino también política, debido a la violencia terrorista que desangraba el Perú. Es aunado a la realidad nacional que era precaria y carente de un estado. Mientras que en lo económico, la constitución del 79 fue una constitución intervencionista, estatizando la banca con muchas empresas estatales, cuyo costo de mantenimiento era muy elevado y muy alto, motivo por el cual muchas se encontraban quebradas. El estado en ese entonces era un estado con muchas empresas estatales, pero también generaban muchas pérdidas, creando un estado deficiente y que no atendía las necesidades verdaderas de la población. Bueno, en medio de esta crisis, donde también había una grave crisis económica y también el terrorismo, en el año de 1990, pues en las elecciones de este año, aparece el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori. Pues este Absauder logró ganar las elecciones de este año y en el año de 1992, Fujimori convoca a una asamblea constituyente. Y se preguntarán, ¿qué es una asamblea constituyente? Pues una asamblea constituyente es la reunión de todos los sectores y organizaciones sociales de un estado donde se discute las reglas, las leyes que van a conformar un estado. Es decir, donde se va a discutir o donde se va a dar nacimiento a una nueva constitución. También se denomina Poder Constituyente Originario. Esa asamblea constituyente en este tiempo de Alberto Fujimori se denominó Congreso Constituyente Democrático, con la participación de varios políticos y partidos políticos, sectores también de la sociedad civil. Una vez aprobada la constitución, fue sometida al referéndum, aprobada con el voto del 52.24% de los votos válidos y fue promulgada el 28 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994. Es decir, amigos, lo que dio origen a la constitución del año 1993 fue el Poder Constituyente Originario, que fue primero con la decisión de Alberto Fujimori y luego con el consentimiento mayoritario de la población y con las elecciones del Congreso Constituyente Democrático con la aprobación popular vía referéndum. Es por este motivo que muchos constitucionalistas especializados en el tema afirman que la constitución del año 1993 no es ilegítima, sino todo lo contrario, está legitimado porque fue aprobado a través de una asamblea constituyente originaria. Uno de los artículos más polémicos de esta constitución del 93 es en el capítulo económico. Es que en él consagraron un conjunto de dispositivos legales para asegurar la inversión privada, como el artículo 62 que le otorga categoría de ley a los contratos con el Estado, con la finalidad de que de otorgar garantías y seguridad a los inversionistas. Asimismo, se limitó el intervencionismo estatal en la actividad empresarial para no crear el fracaso que lo vimos con la anterior constitución del año 1979. Y tras la implementación de estos dispositivos legales en el capítulo económico en la constitución del 93, pues las inversiones privadas no tardaron en llegar al Perú. Desde entonces, el crecimiento económico no ha parado en el Perú hasta el día de hoy. Según cifras oficiales, la pobreza desde década de los 90, desde la nueva constitución del 93, la pobreza en el Perú ha disminuido en un 20% hasta antes de la pandemia. Antes de la constitución, la pobreza en el Perú alcanzaba hasta un 60%. La constitución actual no ha logrado satisfacer muchas necesidades. La riqueza que existe en el Perú tampoco es distribuida adecuadamente a nivel de todos los peruanos. Entonces, ciertamente todavía esta constitución tiene falencias, pero sin lugar a duda esta constitución, señores y señoras, aunque usted no lo crea, ha logrado sacar al Perú del abismo de la quiebra en el que se encontraba. Mientras tanto, en la actualidad, Pedro Castillo, tras ganar las elecciones 2021, todavía sigue impulsando o tratando de encontrar las fórmulas legales para crear una nueva constitución y convocar a través de una asamblea constituyente. Esto ha generado una grave crisis política, una estabilidad política muy aguda y también nuevamente un enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Pedro Castillo tiene bien en claro de que o no puede convocar una asamblea constituyente sin antes modificar la constitución actual. Es por eso que ha lanzado una propuesta de reforma constitucional para poder convocar a referéndum, a consulta popular, si la población quiere o no una nueva constitución. Y a través de ello convocar una asamblea constituyente. Pero el temor es de que esta asamblea constituyente puede que esté en manos de personas equivocadas. Y esto podría cambiar el rumbo del país, el rumbo de crecimiento del país hacia un estado socialista. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Diario de Darío. Hola, les saluda Darío. Y hoy día vamos a hacer una encuesta muy interesante. También estamos interesados en la política del Perú y en la realidad nacional. Muchos han estado hablando de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente con este nuevo gobierno del presidente Pedro Castillo. Y es por eso que vamos a preguntar qué tan real es que la gente, el pueblo, quiere una nueva constitución. Eso es lo que vamos a preguntar ahora. ¿Es verdad que el pueblo está pidiendo una nueva constitución? Hola amigos, bueno, como Darío les ha explicado, vamos a entrevistar a algunas personas y sabernos su opinión. Si en realidad es conveniente este cambio de la constitución en 1993. Viendo qué artículos quieren cambiar, si los han leído o realmente desconocen. Porque realmente están siguiendo a lo que la mayoría opinan, opina, perdón, a un tema populista. Veamos a continuación qué nos dicen. Estamos con tu nombre. ¿Tú estás de acuerdo con una nueva constitución? Realmente deberíamos entender bien la primera constitución que ahorita tenemos para replantear una nueva constitución. Y creo que yo no estoy de acuerdo porque ahorita nuestro Perú, por tantas cosas que están ocurriendo, no está preparado para eso. Para un cambio de constitución, que es lo que tiene planteado nuestro presidente. Es decir, ¿no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Muy bien, estamos con el señor Juan Carlos Corna. Muy bien, le vamos a preguntar si está de acuerdo o no con la nueva constitución, sí o no. Sí, estoy de acuerdo porque primero se vaya a la consulta popular para la instalación de la asamblea constituyente y de darse el caso, el cambio de una nueva constitución. Porque entendemos que esta constitución, la del 93, fue prácticamente una constitución impuesta por la dictadura del fujimorismo, elaborada en la sala del 5 con el señor Blaimiro Montesinos. Entonces, nosotros creo que como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que ya estamos, como se dicen, hartos de que simplemente la constitución del 93 haya beneficiado a un grupo, nada más un grupo poderoso, pero la población bajo esta constitución prácticamente ha caído en la miseria. Ahora, Chile prácticamente está ya cambiando su constitución, también que nació en el seno de un golpe de Estado. ¿Por qué no podía darse aquí en nuestro país? Yo sí estoy de acuerdo en que se cambie la constitución del fujimorismo, la constitución que prácticamente no le ha beneficiado en nada a nuestro país. Es cierto, ha habido mucho descontento, hay muchas necesidades que el pueblo peruano todavía, que el gobierno no logra satisfacer. Si usted tiene conocimiento, si hay alguna parte específica de la constitución actual del 93, usted considera que debe cambiarse, que está mal, si es que tiene algún conocimiento. Muchos invocan que solamente debe de cambiarse el capítulo económico, que es el más neurálgico, que es el más sensible. Pero ya hubo incluso un intento en el Congreso de que se puedan modificar el capítulo económico, los contratos ley, estos contratos que han permitido de que celosamente las empresas, tanto oligopólicas y monopólicas, o sea, estén prácticamente disfrutando nuestros recursos. Miren, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro oro, nuestro cobre, todo está en manos de empresas grandes y que solamente dejan a nuestro país regalías. Entonces, ¿por qué no se puede cambiar el capítulo económico? Porque simplemente hay contratos ley que ni siquiera el país tiene la jurisdicción, o sea, no se puede resolver esos contratos de nuestro país, sino en laudos internacionales. Entonces, bajo siete llaves, este capítulo económico de la constitución viene siendo celosamente guardado por los grupos, o sea, por los políticos, por los congresistas. Miren, queremos preguntarle, bueno, si digamos, el capítulo económico es el que realmente perjudica a la población en el aspecto de la distribución de la economía, ¿no? Pero, en todo caso, no cabría quizá una reforma constitucional en vez de una nueva constitución, porque hay capítulos que necesariamente son buenos, como por ejemplo, donde están establecidos los derechos fundamentales de las personas, donde creo que no se debería tocar y todos estamos de acuerdo. Así es. Entonces, creo que debería caber más bien una reforma constitucional y no una nueva constitución. ¿Qué opinas? Podría ser, ¿por qué no cerrarnos a la posibilidad? ¿Por qué no? O sea, ver la posibilidad de una reforma. Pero una vez más digo, este Congreso tiene una actitud obstruccionista. Este Congreso está cerrando filas para defender a esta constitución. O sea, en el escenario de este Congreso es imposible que se puedan dar reformas sustanciales en el capítulo económico y en la lucha contra la corrupción. Eso, sinceramente, yo veo imposible de que este Congreso pueda hacer algo. Bueno, amigos, ya estamos en la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Vamos a continuar con nuestra encuesta aquí porque, bueno, ha sido un poco difícil de preguntar a las personas porque están un poco tímidas, no quieren responder. Pero en esta ocasión vamos a intentar obtener más respuesta aquí, en la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad. Bien, ahora estamos con el señor Orlando y le vamos a preguntar también si está de acuerdo con una nueva constitución. Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo porque nosotros necesitamos una constitución de acuerdo a nuestra realidad. Ahorita el Perú ha cambiado tantísimo. Los que no han cambiado son ellos, que todavía están pensando que la gente todavía piensa en el siglo pasado. Ya cambió los tiempos, entonces la gente se da cuenta muchas cosas, que esta constitución no favorece en nada a nuestro pueblo peruano. Bueno, estamos con el señor Víctor Mercado. A él también le vamos a preguntar si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Y si usted quiere, también lo puede argumentar o no también. Yo estoy de acuerdo con la nueva constitución. ¿Cómo se argumentaron? No, no, no. Pero yo estoy de acuerdo que hay una nueva constitución. Muy bien, muchas gracias, señor. Bueno, estamos con Abdel. A él le vamos a preguntar también si está de acuerdo o no con una nueva constitución. Y si desea, ¿cómo puedes argumentar por qué? Sí, estoy a favor de una nueva constitución política. Porque con la nueva constitución que se hizo en el 93, reformaron o hicieron muchas leyes o muchos artísticos que es a favor de las privadas. Que favorece más se declina a la privada que a nuestro propio territorio, ¿no? Que a nuestra propia patria. Estamos con Yulisa. Ya también le vamos a preguntar si estás de acuerdo o no con una nueva constitución. Si deseas lo puedes argumentar, ¿por qué? Y nota. Buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con una nueva constitución. Porque ya es hora que se haga realmente una nueva constitución conforme a la realidad de nuestro país. Y no adaptar constituciones de repente recopiladas de otros países que no son acorde a nuestra realidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, estamos con la señora Yulia. Allá también le vamos a preguntar si está de acuerdo o no con la nueva constitución. ¿Está de acuerdo? Sí, por supuesto, si estoy de acuerdo con la nueva constitución. ¿Solo quiere decirles no quiere argumentar nada más con la vida? No, no, no. Ya. Muy bien, muchas gracias, señora. Muy bien, estamos con el señor René Guamán. Le vamos a preguntar igualmente si está de acuerdo o no con la nueva constitución. Y si desea también lo puede argumentar. ¿Está de acuerdo? Sí, estamos viviendo una crisis fuerte. El Perú ha sido explotado durante más de 100, 200 años siquiera. Desde la conquista no ha cambiado nada, seguimos siendo explotados. Todos nuestros recursos se los están llevando. ¿Quién controla eso? Nadie controla. No sabemos ni cuánto están llevando. El estudiante se encuentra realmente en la ignorancia. Y la ignorancia totalmente, absolutamente. Y eso que realmente yo no he concluido la universidad, sino pregunta a universitarios a nivel que están estudiando. Están perdidos. Peor con este caso de la pandemia que lo están haciendo virtualmente. Listo, muchas gracias señores, entonces será todo. Muchas gracias. Estamos con Milagros y le vamos a preguntar si está de acuerdo con una nueva constitución. ¿Sí o no? No, no sé de acuerdo. Si desea lo puede argumentar. Si desea, solo si desea. Ya, muy bien. Carlos, ¿está usted de acuerdo con una nueva constitución? No, la verdad que no. Sí, porque no es el momento en la actual coyuntura que está viviendo el país. Porque crear una asamblea constituyente con qué clase de personas nos traería más inestabilidad política y por consecuencia un desarrollo económico poco productivo para el país. Bien, estamos con Cristian y también le vamos a preguntar a Cristian a ver qué opinas, es su opinión personal. Recuerden que él es parte de este video, con él hemos hecho el video, pero bueno, él también tiene una posición personal igual que la mía. Yo considero que no es el momento y bueno, por la misma coyuntura que estamos pasando, por lo que es la pandemia. Yo creo que hay temas más importantes que se deberían solucionar primero, antes que un tema meramente político y de intereses políticos. Consideramos que el Perú no está preparado para una nueva constitución. Tenemos que tener en cuenta que han pasado muchas constituciones a lo largo de la historia del Perú. Las mismas que han tenido una serie de enmiendas, que ahora son reformas de alguna forma parciales o totales. Yo consideraría que sería mejor que se haga una reforma en un capítulo que a la mayoría de personas no les parece adecuado, como es el tema económico en cuanto a los contratos ley, pero en relación a lo demás yo creo que la constitución política es una constitución actual que se basa en principios del derecho constitucional actual. Bueno, está enmiendada de alguna u otra forma con temas actuales. Mucho que muchos consideran que la constitución es antigua, pero la mayoría de peruanos no se ha dado ni la molestia de leer la constitución porque esta tiene una serie de modificaciones a lo largo de su historia desde el año 1993. No es que se defienda la constitución, pero yo creo que no es el momento adecuado para que haya una nueva constitución considerando que hay intereses políticos tras de ello, más que otra cosa. Esa sería mi opinión, no estoy de acuerdo por el momento. Sí podría haber una reforma parcial por el momento. Yo considero que la mayoría de ciudadanos no saben en realidad qué es lo que se debería modificar o qué artículos deberían modificarse en nuestra constitución política. Realmente nos damos cuenta que nos falta una educación en cuanto a lo que es el derecho constitucional para que pueda elegir de manera responsable cómo es el cambio de una constitución dentro de un país. Tenemos que tomar en cuenta, amigos, que esta encuesta ha sido realizada en la ciudad del Cusco en forma muy casual, ha sido muy espontáneo. Entonces a las personas que querían preguntar, que queríamos preguntarle, le preguntábamos si estaba dispuesta a responder o no a estas preguntas y bueno, algunas, muchas me dijeron que no y otras sí. Y bueno, también aclarar que el Cusco, recuerden que en las elecciones pasadas votaron el 80% a favor de Pedro Castillo. Entonces son más que todo de tendencia izquierdista, pero eso no implica o no significa que sea un resultado pues a nivel nacional. Únicamente este resultado es una pequeña muestra aquí en la ciudad del Cusco. Hemos escuchado diferentes opiniones de diferentes personas de diferentes edades. También tenemos que tomar en cuenta que ha habido muchas personas que no estaban dispuestos a responder ante cámaras si estaban de acuerdo o no con una nueva constitución. Muchos respondieron detrás de cámaras que no, pero debo reconocer que la mayoría respondió que sí están de acuerdo con una nueva constitución. Yo tengo una opinión muy personal, no es necesaria una nueva constitución. Si bien es cierto, hay falencias en la constitución actual del 93, pero estas falencias pueden ser modificadas a través de una reforma constitucional, que es totalmente, constitucionalmente factible. Porque si hablamos de una nueva constitución, estamos creando primero una incertidumbre en cuanto al marco jurídico y en todos los aspectos, incluso económico, del Perú. Eso podría causar una crisis y una incertidumbre, por lo tanto, mucha inestabilidad económica y eso conllevaría a la crisis económica a nivel nacional en todos los sectores. Entonces yo creo que no es necesario estar cambiando de constitución en constitución. Ya vemos que la constitución del 93 ha tenido muchas reformas y aún se ha ido perfeccionando y se ha ido legitimando en el tiempo. Y bueno, igualmente actualmente podemos seguir haciendo eso con algunos artículos que quizá no satisfacen la necesidad de la población en general. Pero seguir con la misma constitución, porque mayormente lo que he escuchado es que no quiere una nueva constitución porque la constitución del 93 ha sido creada por Alberto Fujimori. Entonces, más que todo, el motivo es político para el cambio de la nueva constitución porque ha sido creada por un gobierno de facto como fue el de Alberto Fujimori. Bueno, esta es mi humilde opinión, espero que la respeten. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Esperamos verlos pronto también. Y suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta pronto.